María Elvira Yo tengo mi sombrero volteado, yo tengo mi sombrero volteado Que me lo trajo mi compadre, que me lo trajo mi compadre En la casa lo tengo bien guardado, en la casa lo tengo bien guardado Para que nunca se me acabe, para que nunca se me acabe y no lo voy a sacar Mi sombrero volteado, me lo pueden robar Mi sombrero volteado, si salgo a parrandear Mi sombrero volteado Lo tengo que dejar Mi sombrero volteado Movimiento Compadre Omar Y mi comadre Uy 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 Ay ay Uy 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 Le doy gracias a mi compadre Medardo Le doy gracias a mi compadre Medardo Por hacerme ese regalito Por hacerme ese regalito Todo el tiempo lo estaré recordando Todo el tiempo lo estaré recordando Y cuidando mi sombrerito Y cuidando mi sombrerito No lo voy a sacar Mi sombrero volteado Me lo pueden robar Mi sombrero volteado Si salgo a parrandear Mi sombrero volteado Lo tengo que dejar Mi sombrero volteado Y es la verdad Y es la verdad Que un sombrero volteado En una parranda es peligroso Sobre todo Si está chucho Cumbia 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 TAPRA TAPRA ¡Gracias!